que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal les vengo a traer una noticia que acaba de salir pero antes de continuar no olviden suscribirse al canal y activar la campanita ya que sólo el 10 por ciento de mis suscriptores la tienen activada y muy bien ahora sí comenzamos qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy tenemos por fin ya la copa libertadores y también la copa sudamericana donde habrá participación de equipos peruanos y por aquí te dejaré todo a detalle por la copa libertadores el internacional jugará de visita contra el agua ready a las cinco y cuarto de la tarde paulo guerrero no viajó a bolivia para este primer partido ya que se quedó entrenando en brasil ojo no se encuentra lesionado sólo hará trabajos de fortalecimiento muscular por cierto el día de ayer el perfil son datos no opiniones de twitter resaltó a los futbolistas peruanos con más títulos en el extranjero y aquí te dejaré el top 5 pizarro aparece en el primer lugar con 19 copas el segundo es farfán con 12 trofeos el tercero es juan joya el cuarto es paolo guerrero y el quinto es andré carrillo y vélez con habrán seguramente en el 11 titular jugará un partido picante contra el flamengo a las siete y media de la noche un dato curioso es que ya es casi un hecho de que el defensa no continuará en el cuadro argentino pasando el mes de junio su futuro estaría en la liga española más exactamente en el betis o en el celta de vigo que juega renato tapia es porte en cristal el campeón del fútbol peruano jugará también a las siete y media de la noche contra el sao paulo el cuadro brasileño arrancaría hacia el partido el jugador más resaltante es obviamente dani alves luciano entre otros por su parte el cuadro cervecero también arrancaría con este 11 por aquí te lo dejaré para que lo puedas apreciar antes de cambiar el tema para ir a la copa sudamericana por aquí te dejaré todos los demás partidos que se jugarán por la libertadores no olvides que puedes apostar por meridian punto bet y cuando te registres con mi código te van a dar 40 soles gratis por la copa sudamericana el melgar jugará contra el metropolitanos de venezuela a las cinco y cuarto de la tarde ese sería el partido más atractivo de la copa sudamericana bueno eso es todo por mi parte espero que te haya gustado este pequeño resumen más tarde estaré subiendo todo el resumen de estos partidos y nada suscríbete dale like comparte nos vemos más tarde un abrazo